Como lo dijimos al inicio, ¿ustedes creen que los hombres también tengan estas dudas de que será morena, será güera, será... no sé. Para eso hoy por hoy tengo aquí a unos grandes invitados, unos amigos. Saben ustedes que siempre hago mis encuestas reales, así es que bueno, a mi derecho está mi querido amigo Nemías, que por ahí yo creo que unas 99 fiestas más que nos vayamos juntos y yo creo que ya vamos a bailar bien, ¿no? Por supuesto, sí, digo, ligeramente he ido perdiendo el pie izquierdo. Sí, 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 o sea, ya no me pisa tanto como antes en las otras reuniones, pero ahí va. Y bueno... Con esa recomendación seguro me invitan a bailar, ¿eh? Por eso lo estoy diciendo, para que de una vez conozcan sus cualidades y bueno, creativo, te hace reír. Bueno, te puedes enamorar de él inmediatamente, mi querido Fer Cozano, bienvenido. Gracias, qué placer estar en el... ¡Aplausos! Es que se note. Y bueno, ¿tú te quieres enamorar? Por ahí me decían hace rato, atrás en el backstage, que toda mujer se enamora de un hombre que les cante. ¿Será cierto, Diego? Yo creo que sí. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Tú crees eso? Sí. Yo creo que lo voy a hacer para la siguiente vez este temazo, pero el día de hoy, como lo hablábamos al inicio del programa, a usted les ha pasado, y la pregunta es para los tres, ¿tienen dudas de saber si es la elegida o no? ¿De saber si es la adecuada? ¿Les ha pasado en algún momento de su vida? A ver, vamos a echarle bien al chale en estos momentos. En algún momento sí te entra esa duda cuando ya ves que estás teniendo citas más recurrentes, como que empiezas a tener en dos sentidos, creo yo. Uno, te sientes como atrapado, pero también te gusta y luego ya... ¿Me gusta, pero me asusta? Me gusta, pero me asusta. ¿Tú, querido Fer? Sí, yo creo que también. En algún punto entramos en duda, porque podemos encontrar en una persona algo que nos atrae, pero cañón, cañón, pero hay algo que no nos convence del todo. Ok. Entonces, y todos buscamos el portento sexual, ¿no es cierto? Pero no será también esta parte. Sí, sí, digo. Obviamente que sí. Yo siempre he dicho que más en ustedes como los hombres, qué bueno que tocas este tema, Fer, porque yo siempre digo, la belleza entra por los ojos. Sí, claro. O sea, y por supuesto que si no te gusta, no va a haber una. Ni ese clic, ni ese sentimiento en ustedes los hombres. Nosotras como mujeres sí nos vamos más a que el mensajito, el detallito, lo que sentí, lo que vibré. Pero el hombre definitivamente, chicas, o sea, eso que les digan, me encantó porque tú me hiciste esa carta bonita, neta, no. No, no caigan, nene. O sea, neta, no, no, no. O sea, chicas, no. Ni por equivocación. Oye, ya con las redes sociales el famoso, ok. Ah, sí, yo les pongo manitas que hasta tú también me regañas de que, oye, ya te hice toda una carta ahí en el WhatsApp y nada más me pones tú, tu like o tus manitas y yo así, pues ya lo leí, nemias, o sea, ¿qué querías? Que te contestara con otra carta, pues neta, nunca lo voy a hacer. A Fer también se lo ha hecho de que estoy, y me dice, y yo con los audios y los audios. Y Fer mande, me mande, me audios y yo, ya te escuché, ya, ya, ¿por qué se desquician conmigo? Creo que los desquició. Mandando una carta. A todos los hombres los desquició, ¿no? Y no he encontrado a un hombre que no los desquició. Imagínate el esfuerzo de redactar una carta apostólica. Ah, sí, para mí y yo, para que les pongan las manitas, ¿sí? Ok, sí, ya los leí, nos vemos, bye. Digo, creo que tengo que hacer un programa conmigo de por qué los desquició a todos ustedes, ¿no? No, claro. Pero tú, mi querido Diego, dime, ¿te ha pasado? Sí, pero cuando empiezan varios problemas, cuando empiezan discusión tras discusión, entonces cuando dices, bueno, ¿y si será o no? O no será la indicada, ¿no? Ahí es cuando yo lo he dudado. Y miren, nos dejó callados a los tres, o sea, porque no había yo escuchado eso. Yo, fíjate que yo me iba más a esta parte, yo creo que tiene el hombre del compromiso. Yo creo que les gusta tanto, que es muy cierta esta parte que les asusta. Bueno, definiste bien, me gusta, pero me asusta. Porque es el miedo al compromiso, ¿no? O sea, me gusta tanto que si tomo la elección, obviamente todo conlleva un compromiso. ¿Y qué hago con ello? Mejor le busco 20 mil pretextos. ¿Es cierto o no, chicos? Les estoy dando oro molido, chicas, ¿eh? Aguas. He sabido de algunos compañeros que buscan el hilo negro precisamente para justificar mi huida. Así es, sí. Entonces, voy a buscar el defectito para que sea el justificante, que yo pueda decir, bueno, lo intenté, pero es mejor que digan aquí corrió, que aquí quedó. Así es, sí. ¿Pero por qué se les da esta parte? Pues, socialmente, digo, yo creo que estamos muy sacudidos por la información en las redes, en los medios, de que el hombre soltero, el prototipo del hombre soltero, el incansable. Entonces, con esos prototipos, pues, es casi seguro que cuando te ves ante una buena mujer que te está teniendo contento, que te gustan sus formas, su modo de ser, pues, es más fácil huir. ¿Por qué? ¿Por qué se los están tratando tan bien? El ser humano hoy por día, hoy por hoy, en la sociedad que vivimos, en el siglo que vivimos y por el sistema en el que estamos inmersos, sufrimos mucho también de la codependencia. Tenemos miedo a codepender. Entonces, son patologías propias y propias de las miserias del ser humano y son cuestiones sin resolver que tienen también una carga emocional y familiar muy importante. Pero yo te voy a decir qué les digo, mi querido Fer. Entonces, le escapamos por ahí. Yo creo que, yo lo he tratado cuando hablo de esta parte del macho alfa, que en realidad esta parte de todas mías y el no querer tener una estabilidad emocional, te habla desde antes que hay una gran huella de abandono desde que tienen con la mamá y que si no han terminado de resolver ello, entonces yo sí, la verdad es que a muchos de ustedes les consta, de pronto también digo, padme, pero ya quedamos en esto. Pues sí, si ya quedamos, o sea, a mí me hagas el compromiso 31 de diciembre y yo no lo tengo que estar como que a cada rato confirmando porque ya se quedó dentro de ello, ¿no? Pero uno es como mujer más en esta parte de que sí está acostumbrada al compromiso y si uno ya les dijo que sí, pues es sí, pero ustedes no por estas huellas de abandono como mamá, que no terminan de resolver las situaciones, así es, y entonces quieren de alguna manera estar queriendo llevar entre comillas su vida, pero tampoco quieren comprometer con la pareja, ¿no? Bueno, esta es la cuestión familiar, ¿no? Y también la social, la de los amigos. Así que, ¿qué les va a pasar? ¿Cómo la va a presentar con ellos? Sí, exactamente, va a ser aceptada en el grupo, no va a ser aceptada. Porque a nosotras nos vale, ¿eh? Reúne las características que mi familia o que mis amigos tienen como la mujer que va a ser para mí, ¿o no? Incluso yo creo que la mujer igual tiene ese miedito al momento de ser presentada. Reuniré el prototipo, el estándar. Déjame decir que nosotras como mujeres, si los han visto, los tres no me pueden dejar mentir. Yo creo que en esta parte de, si tiendes más a enfrentarte desde la mamá, la familia, este... La aceptación. Las amigas, porque a final de cuentas, este... Digo, tengamos la edad que tengamos, le terminas de mandar el mensaje a la amiga y oye, ¿qué onda? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y si te ponen como que mil protestos, uno termina diciendo, pero a mí me gusta. Claro. Y a final de cuentas yo estoy saliendo con él y es cuando te vuelves más aguerrida como mujer. Y digo, más aguerrida porque terminas incluso separándote de la gran amiga con tal de apoyar al hombre. No hacia el hombre, mujeres, por favor, porque luego está... ¿Y por qué no me lleva? Simple y sencillamente los chicos le dijeron que no. Y ellos no tienen nuestra capacidad, ¿cierto? O tú viste que en esos encuentros no hubo la empatía, entonces de alguna forma tratas de proteger los dos clanes, ¿no? El clan íntimo y el clan insincito. Eso me gusta, eso me gusta, ¿eh? Para que vean chicas que no siempre es malo, porque esa es una parte en donde te está diciendo. Quiero que embone, que también esa puede ser una de sus dudas, ¿no? De decir, ¿será la adecuada? Porque a ustedes sí les pesa mucho los que les digan el amigo, a nosotras no. Y es en donde ustedes no tienen esa estabilidad emocional. Tal cual. ¿Cierto o no? Sí, porque seguimos muchos por ahí, muchos estereotipos. Y también esta cuestión de los amigos pesa, tiene su peso. Pero también está por una cuestión de que estamos buscando la aceptación. Y dale con la aceptación, ¿sí? Ah, que me la acepte el amigo, que me la acepte la familia, que me la acepte... Que me la acepte la mamá. La mamá, claro, claro. Entonces... Sí, yo también siento que es lo más fuerte. ¿Qué pasa? Que por ahí después caemos en el error, que sí tenemos la aceptación de todo el entorno, pero realmente después nos damos cuenta que no es la indicada. ¿Cómo se damos cuenta que no es la indicada? Y en mi caso en particular me he dado cuenta muchas veces... ¿Sabes que creo mucho en lo espiritual y creo mucho en esto de las almas gemelas? Yo también, yo creo al 100% y ahorita les voy a decir qué pasa, ¿eh? Y me pasa y muchas veces buscamos, como te dije, el portento sexual, la belleza, lo físico, el cuerpo, la cara. Y en lo particular las parejas que he tenido, las novedades que he tenido, no han sido sumamente bellas, digamos estéticamente ni corporalmente, pero han tenido una magia, un algo que me han vuelto loco y que han hecho clima. Pero Aguas, a pesar de que ha dicho que tiene esta parte, yo sí les quiero así como que retomar que al final de cuentas no ha sido la adecuada porque sigue soltero. Así de sencillo. Yo a mí, yo a mí va a mi consultorio y dejo que hablen y deja que me digan y todos los que van a mi consultorio le digo, ajá, mi cielo hermoso, y luego... O sea, al final de cuentas no lo fue. Bueno, pero también puede haber sido al revés, que yo no he sido el adecuado para ella. No todas las veces he sido yo el que ha terminado la presentación. Pero ahí va esta parte de querernos echar la culpa a nosotras, chicas. O sea, vean cómo rápidamente se lavan las manos de estos chicos. Sí, la carga al contrario. ¿A ti qué te ha pasado, Nebía? Porque tengo a dos que están solteros, uno ya está ocupado. No. ¿No? Ay, bueno, mira, luego no se han defendido. O sea, no, los tres estamos solteros. Bueno, el punto es este. Es el siguiente. Uno como hombre no dejas tu parte protectora, tu parte que aporta, la parte de fortaleza que vienes generacionalmente, ¿no? Entonces, cuando tú estás frente a una relación, estás valorando los posibles daños colaterales, los posibles beneficios, los costos. Entonces, entra en juego todo eso más allá del amor o de la simple atracción. No, esto cuando me refiero a costos, no me refiero finalmente a la cuestión económica. Sino, por ejemplo, el que yo me estabilice con esta mujer, ¿va a implicar que pierda yo determinadas amistades? ¿Va a implicar que salga yo mal librado en mi entorno familiar? Pero ustedes como hombre sí lo evalúan. Nosotras como mujeres no. O sea, nosotras como mujeres pensamos diferentes y decimos, ¿qué hago a chicas? Porque siempre quieren que el hombre actúe como nosotras. Y siempre les he dicho, benditos hombres, porque son completamente diferentes. Y por eso se da esta empatía de lo que necesitamos como pareja. Por otra parte, yo siento que a la mujer le ha faltado esa sensibilidad y tacto para saberse posicionar. Exacto, aguas, porque eso es importante. Imagínate una reunión donde llevas a la princesa a una cena familiar. Y de alguna forma, ella está siendo evaluada en todos los sentidos. Sí. Y tiene comentarios desafortunados. O saben también, lo que nos llega a pasar, que ahorita les voy a decir lo que hacemos Nemias y yo, que de pronto la llegan a invitar, llámese, al cine, al teatro, a una cena, a un antro, a donde sea, y quieren estar así como que las 24 horas pegados con la pareja, ¿no? Entonces, de pronto el hombre tiene y su necesidad de ir con los amigos, quiere de pronto que le llama la mamá o el papá, de que la mirada ya sabrán de que, vienes por favor, en ese momento, y también ella quiere ir ahí, ¿no? Entonces, yo siempre les he dicho, ¿sabes qué? O sea, le tienes que dar en algún momento. O estar enterada de todo, ¿no? Este espacio, así es. Yo, por ejemplo, les voy a decir que hay veces que hemos ido juntos a Nemias, a muchísimos oiventos, y los dos nos decimos como chamacos, ¿nos vemos al final? ¿Aquí está? O nos mandamos WhatsApp. Las dos días de cada uno, y así, a lo mejor ustedes lo van a decir, porque es tu amigo Padme, pero créeme que también lo he hecho con mis parejas. De tal manera que de pronto yo tuve un novio que en diciembre del año pasado se me tiró al piso por completo y me decía, oye Padme, es que no te importo. No, o sea, tan me importas que yo tengo que entender que tú tienes que estar haciendo tus propias cosas, tus relaciones, pero si en este momento los dos somos conocidos, a ti te están pidiendo foto, a mí me están pidiendo foto, pues nada nos quita el que nos veamos como que a la mitad del evento, ¿no? En donde cada uno ya también terminó de cumplir. Ahí a él le salió su parte femenina, a mí me salió más mi parte masculina, en donde él me hizo el megadrama. Pero para poder redondar con todo esto, ¿qué sería lo básico, chicos? Para yo decirles qué pasa energéticamente. ¿Esas serían las situaciones por las que ustedes empiezan a dudar? Así es. O yo me iría por la falta de compromiso. No, yo creo que... Hablamos la siguiente vez, falta de compromiso, chicos. No, yo creo que no es falta de compromiso. Ambas, la mujer y el hombre, bueno, concursan, participan. En el interés de esa participación vas valorando. Ok. Entonces, normalmente, retornando un poco al tema, cuando ya ves que te sientes muy a gusto, cuando ya ves que ella va encontrando empatía con tu familia, con tus amistades, con tu núcleo de trabajo, es cuando viene el temido. Me asusta, pero muchos de ellos logran pasar esa barrera y los ves. Y ustedes, ¿no? Felizmente. Estamos en el proceso. No, no, no. Hay que mandarlos a resolver cuestiones con la mamá, así de sencillo, chicas, porque tienen ahí la huella de abandono fuerte. Por mi parte, energéticamente, les quiero decir qué es lo que pasa. Cuando simple y sencillamente el hombre no quiere dar ese paso, en realidad, su manera energéticamente de decirte, te va a estar buscando todo tipo de defecto, así de sencillo. No quiere decir que el amor se terminó, que quede muy claro, pero sí quiere decir que le está espantando tanto el compromiso, porque a final de cuentas, decirte que sí ya es involucrarte, quizás para vivir juntos, quizás para estar más tiempo, quizás para pensar en esta situación del futuro, y ellos en ese momento no lo quieren. Aclaro siempre que por ello tienes que saber cómo pedir a tu pareja. Y para saber cómo pedir a tu pareja, recuerda que este 11 de febrero yo tengo el curso del amor de las almas gemelas, así es que llámame en 657-94624. Solamente tengo tres lugares, y bueno, tú ahí vas a trabajar en realidad este amor de la pareja, sea hombre o mujer. Chicos, pues yo los invito a que vayan a mi cursa, que se quitan. O sea, en las barreras, así es, ya tengo estos tres lugares ya ocupados. Muchísimas gracias, chicos. ¿Ese terminó? Esta es su casa, sí, estas son las netas de los hombres. ¡Qué tan lindos! Los invito a la siguiente semana para que hablemos, los voy a comprometer a que vengan los tres para que me hablen de las netas de los hombres. ¿Qué pasa con esta parte del compromiso? Lo voy a pedir 10 minutos más al señor Eduardo Ramos Fuste. Yo soy Pano Evidente, también consejera espiritual. ¿Y qué crees? Que nos vamos para que te sigas enamorando con mi querido amigo, el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Namaste. Seis horas, tiempo de nuevo ayuno. Ocho horas, tiempo de la rutina. Neoliberal injusto, neosuccialista necio. Un sistema inconexo. Un país que se niega a saberse deshecho. 800 mil dólares. 400 mil pesos. 10 horas, tiempo del desayuno. 15 horas, tiempo del desengaño. Entre la esencia de la sigla fría y el apremiante agobio del dinero, mantener encendidas solo quiero las cenizas que deja mi poesía. Que no pretendan detener mi mente y me dejen decir que más perduran tres caricias en tiempo al dos por uno o una frase de amor entre la gente que las pingües ganancias que acumulan el orden, el ingenio y la cordura. 800 mil dólares. 400 mil pesos. Una vida contigo sin tenerte. Un tenerte conmigo sin mirarte. Un mirarte sin verte. Un tenerte conmigo sin mirarte. 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 Gracias.